Oh, ¿quién es tuyo, Daddy? Oh, la luz pronto se apagará Tus errores no voy a juzgar Ya se acabó En la noche la puerta cerrá Te amo, diré una vez más Ya se acabó el tiempo Hijo no soy, no eres mi padre Somos dos hombres diciendo adiós No hay que reprochar No te he de olvidar También yo me suelo equivocar Mientras duermas orgulloso estarás Mi padre, tus ojos pueden cerrar Fuerte seré Mi turno es a los monstruos pensar Oh, una historia te voy a contar La diferencia es que esta es verdad Ya se acabó En la silla tu ropa doble No te he de olvidar Espero descanses También yo me suelo equivocar También yo me suelo equivocar Fuerte seré Fuerte seré Mi turno es a los monstruos pensar Duerme y descansa Pensaré en tus palabras Sentiré tus manos al soñar Mientras todo se marcha Mientras todo se marcha Abra luz en mi alma No abra en tu corazón Tu oscuridad Tu hijo no soy Tu hijo no soy No eres mi padre Somos dos hombres Diciendo adiós No hay que reprochar No te he de olvidar También yo me suelo equivocar Mientras duermas Mientras duermas Orgulloso estarás Mi padre tus ojos puede cerrar Fuerte seré Mi turno es a los monstruos pensar Willy Santana Ok en estudio daddy Enistencia Owing Esta 영vela Mientras duermas Gracias.